Yo soy el director de la cooperativa de Hidro, de Alto Palancio. Es Alto Palancio porque es una cooperativa de segundo grado. Está integrada por ocho cooperativas, una de las cuales es OPE Ferrer, Natura I2, Castelnobo, Almerijar, Sobar, Navajas, Cereza... Total con ocho. Y luego también hacemos el servicio de moturación para cuatro cooperativas, de la alquimia, alquimia y demás. Entonces quiere decir que casi el 70% de producción de lo que es la zona de la Alto Palancio se motura y se sale el aceite aquí. Esta zona tiene el privilegio, porque es así, de que tiene una variedad única autóctona, local de la zona. Se llama Serrana de Espadán, que le da nombre también a lo que es la sierra. Aquí estamos en Sierra Calderona, con todas estas faldas, Sierra Espadán, y esto es lo que lo denominan el Valle de Palancio. Entonces, esta variedad se encuentra en cultivo casi al 95%. Es importantísimo que, en el sentido de que la variedad, aparte de las prácticas culturales que se hacen, de recolección temprana, de recolección del árbol, de la cinafología, con la ubicación que estamos, y los suelos que hay, que son pobres, porque son suelos de ladera, de montaña, poco profundos y demás, le dan consigo un aceite de alta calidad. La calidad también viene definida en el sentido de que la orilla es cogida del árbol, no del suelo, y seguidamente se procede a la extracción del árbol. Ya es como si lo denominamos una fruta, es que yo tengo en el árbol y me la tengo en el árbol. No tiene ningún tiempo de que cogen peras o melocotones y las llevan a cámaras para maduración, etc. Entonces el sabor está ahí. En la circunstancia de que se cojera la oliva y no se hiciera, o no, o se extrajera el aceite rápidamente, y que se dice que no supera 24 horas, el aceite está, pero claro, va perdiendo calidad, sobre todo aromas, polifenoles, que es lo que le da un virgen extra, lo que es el carácter organoléptico. Y físico-químico, pues también los parámetros que se decreten y pasan a otra categoría. El aceite tiene la categoría de virgen extra, que es el supremo, que más o menos el físico-químico tiene la acidez muy baja, el ácido muy bajo, la estabilidad buena, hay un ciclo 8 que lo definen, y organolépticamente es superior. No, el organoléptico, más que nada, como el otro producto, como se va a ser definida, en el aceite, pues se hace mediante un panel de catas, panel de catas, y es oficial, aparecen a veces personas que, de alguna forma, lo que tienen que hacer es definir lo que están robando. Ya le dan, hay una valoración, en el que, si no encuentran defectos, pues entonces ya la valoración cada vez es más positiva. Sobre todo, el hecho de que recojamos la aceituna pronto, se traiga pronto el aceite, y la variedad, que es importantísima, que en este caso nosotros tenemos la gran suerte, que esta variedad la ha intentado cultivar en otras zonas de cultivo, no ha sido posible. O sea, es autóctona que se adapta a estas condiciones ambientales. La han querido copiar, como se dice, en Andalucía, o en Castilla-La Mancha, o en otros sitios que, o sea, de olivar, y no se adapta. Entonces, si no se adapta, la planta, y a los dos años, dice, esto no tiene ningún sentido. Pues igual. Así como, por ejemplo, puede haber una variedad, en Cataluña, que es la albertina, lo que tiene, es un acto gráfico, y tal, sí que es muy fácil de copiar, que aquí aparecen, a lo mejor, pequeños campos, o en Argentina, la gran plantación, o en Andalucía. Es un aceite, también, que tiene bastante, aceptación, por el hecho, que tiene la característica, que es más bien dulce, que es lo bueno, de la aceite del mundo. Es muy disfrutado, y tiene la característica, de dulce. Luego ya los aromas, alendrados, hierbas, tomates, etcétera, todo lo que le puedan sacar, los tratadores, pero lo que gusta, normalmente, es el aceite, dulce. No digo empalagoso, para la vecina de la acción, pero que, ese, dulce, ¿no? Lleva, una pequeña parte de dulcón, y otra, no muy pronunciada, de amargo, eso también, de alguna forma, gusta, ¿no? Pero claro, la mayoría de variedades, o son, o muy picantes, o muy amargadas, y eso, a la gente que está acostumbrada, que es de su zona, que están acostumbrados, les gusta, pero a la gente, que no ha probado nunca el aceite, o, o incluso, probándolo y demás, siempre se descarta, por el aceite, este particular, es una persona que se me guste, es el ejemplo, que los niños, de un colegio, al salir, les damos galletas, normales, y galletas con chocolate, normalmente, ellos siempre les gustan más, las galletas con chocolate, para que se despegó, que hagan, ¿no? Entonces, hay una serie, de municipios, de cooperativas, las olivas, son cogidas, en el mismo día, y ellas, pues, de alguna forma, están obligadas, entre comillas, a entregar la producción, el mismo día, ¿no? Y terminan de pesar, a las seis de la tarde, se pesan, y aunque sea, a las diez de la noche, bueno, de la mañana, tienen que estar, para que el proceso, un poquito, ¿no? Entonces, entran allí, allí hay una prueba de barriado, se transportan a una aventadora, luego la veis viendo, ¿no? La aventadora, lo que tiene la función, es separar las hojas, antiguamente, las separaban, mediante unas arillas, sacaban las olivas, con una cierta pendiente, y la hoja, pues, la forma escapada, pues, la separación varía, entre las varillas, la soja es fundamental, separarlo, y aquí es un residuo, pero que tampoco llega a ser un residuo, porque eso sirve para la alimentación animal, no para los cabras, no para los ganaderos, o para los ganaderos, o para los ganaderos, ¿eh? Una vez separadas las hojas, pues, se produce ya el pezón, si hubiera la circunstancia, que a lo mejor en la recolección, pudiera ser que caigan un tornillo, o algo metálico, pues, hay preparados unos imanes, que lo coge, todo lo que sea hierro, o incluso una espalilladora, que todo lo que no sea oliva, es para el mejor, ¿no? Yo he imaginado, se han pasado por allí, por la parte de los imanes, la aventadora, que es una corriente de aire, claro, como pesa menos la hoja, las punta, ¿no? Claro, la separa, llega a esta cinta, y esta cinta, hay una colva de despacio, automática, ¿no? Hay una impresora, y va leyendo, con su perena, van cayendo los pies. Una vez realizado el pesaje, ya aparece el almacenamiento, los hilos o las colvas, aquellas que veis allí, las punes, y a partir de entonces, cuando entramos ya dentro, a la asociación de la piel, y se dice, miramos así un poco, miramos, veis que asumir.